Me había perdido por ahí adentro, pero me han encontrado. Aplausos Aplausos Haciendo en el día, viviendo soltística, procuro alejarte, cantando y cantando Las hojas caídas, me enredo el amor Y llega a la casa, no se rompearía Y al verlo en la casa, no se rompearía No se rompearía Y al verlo en la casa, no se rompearía Y al verlo en la casa, no se rompearía Y al verlo en la casa, no se rompearía Y al verlo en la casa, no se rompearía Y al verlo en la casa, no se rompearía Y al verlo en la casa, no se rompearía Aplausos 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 Aplausos